Hay muchas cosas que se pueden intrometer en medio de tu rutina de entrenamientos. Enfermarte, lesionarte, necesitar el tiempo para otras cosas de la vida o simplemente perder el interés, la motivación. En cualquiera de los casos, la cuestión es cuánto tiempo de falta de entrenamiento nos lleva a perder nuestras capacidades físicas y en qué medida vamos a hacerlo. Quedate en este video porque hoy aquí vamos a responder a esa pregunta. Y para entender estos efectos, vamos a dividir a estas pausas en los entrenamientos en dos grupos. Pausas cortas de igual o menos de 4 semanas y pausas largas de más de 4 semanas sin entrenar. Y en cada uno de esos momentos analizaremos qué pasa con tu velocidad, tu resistencia, tu masa muscular, tu flexibilidad y tu fuerza. Y como siempre lo hacemos en este canal, para eso vamos a pararnos sobre la evidencia científica, sobre las investigaciones publicadas a la fecha. Y como siempre, te estoy dejando todos los enlaces a esa evidencia científica aquí debajo en la descripción de este video, por si querés ir a ampliar un poco más sobre cada tema puntual. Y si por algún motivo, sea cual sea, necesitas hacer una pausa, un parate prolongado en tus entrenamientos, quédate hasta el final de este video porque ahí vamos a ver algunos consejos para minimizar los efectos negativos de esa pausa. Empecemos por entender qué es el desentrenamiento, que se trata de un proceso por el cual podemos llegar a perder de forma parcial o total los beneficios obtenidos durante nuestros entrenamientos regulares previos. Y aquí, cada respuesta es particular y depende de varios factores, pero los dos más importantes son tu forma actual, es decir, tu grado de entrenamiento, y principalmente te diría, tu historial, cuánto tiempo, cuántos meses o cuántos años, cuántas temporadas llevas haciendo ese tipo de entrenamientos. Aún así, la mayoría de las personas nota una diferencia entre pausas cortas, de menos de cuatro semanas sin entrenar, y pausas largas, de más de cuatro semanas sin entrenamientos. Empecemos por ver qué pasa en el caso de las pausas cortas, de menos de cuatro semanas. Y aquí, lo primero a dejar en claro es que una de las formas más utilizadas para medir tanto nuestra condición física como nuestra falta de entrenamiento es el llamado VO2 máximo, que en pocas palabras es la capacidad que tiene una persona de absorber, de asimilar oxígeno. Es decir, que esta métrica muestra la eficiencia que tiene nuestro organismo en este momento para el uso de oxígeno durante el ejercicio. Y según la ciencia, esta es una de las primeras capacidades que perdemos cuando dejamos de entrenar, y esa pérdida en las primeras semanas va entre un 4 y un 14%. Pero, fíjate que te dije una de las primeras cosas que perdemos, porque otra cosa que también perdemos tiene que ver con nuestra capacidad psicológica de afrontar los entrenamientos. Y aquí hay estudios que muestran que hay cambios psicológicos que empiezan a percibirse en apenas días después de dejar de entrenar, en la primera semana. Veamos ahora puntualmente qué pasa durante estas primeras cuatro semanas sin entrenar con nuestra resistencia, que también es una de las primeras cosas que se pierden. Pero, atención, que acá hay que hacer una aclaración. Esto va a depender mucho de tu historial de entrenamiento, de cuánto tiempo lleves entrenando y cómo lo hayas hecho. Si antes de tomarte esta pausa entrenabas una o dos veces por semana, probablemente no notes ningún cambio sustancial. Algo similar ocurre con las personas que están transitando su primera temporada en el deporte. Ahora, en el caso de las personas que tienen más experiencia y que entrenan con más regularidad, ahí sí seguramente van a notar una mayor caída. En cuanto, va a depender, por supuesto, como dijimos, de cada caso en particular. Pero, para que tengas una idea muy general, si antes de parar podías correr 5 kilómetros en 22 minutos, después de un par de semanas de pausa, seguramente necesitarás un minuto más para hacer ese trayecto. Y ahora, siguiendo con este periodo menor a cuatro semanas de pausa, veamos qué pasa con nuestros músculos, nuestra fuerza y nuestra flexibilidad. Y lo cierto es que en este periodo relativamente corto de falta de entrenamientos, seguramente no notes una caída en tu fuerza. Y en general, si hay una caída, vas a recuperarla rápidamente después de esa pausa. Aún así, hay personas que perciben cierta caída en su energía después de un tiempo corto sin hacer ejercicios. Y se trata, al igual que en el caso de la resistencia, de las personas que están más entrenadas. Otra cosa a tener en cuenta es que también seguramente habrá un descenso de glucógeno acumulado en nuestros músculos y eso va a hacer que se perciban como más pequeños, principalmente a causa de una menor retención de agua. También es posible que sientas algo más de fatiga de forma más rápida una vez que vuelvas a entrenar. Pero no te preocupes, porque este efecto se invertirá rápidamente cuando vuelvas a ponerte en marcha. Recordá algo que ya vimos en algún video de este canal, cuando aclaramos esto de la memoria muscular que posiblemente alguna vez hayas escuchado. Se trata de un efecto que ayuda a las personas bien entrenadas a recuperar su fuerza más rápido después de una pausa larga. Y está estudiado y comprobado científicamente que la clave de esta memoria muscular está en las adaptaciones neuronales que suceden cuando pasamos tiempo aprendiendo una habilidad y fortaleciéndola. Es decir, la memoria muscular existe. Así que, si por un lado te preocupa perder esta capacidad, sabe que cuanto más tiempo lleves practicando deportes, más fácilmente vas a recuperarte después. Y por esto, si bien las personas más entrenadas pueden perder un poco más rápidamente sus capacidades cuando dejan de entrenar, que las personas que no están tan entrenadas, las personas más entrenadas van a recuperar también más rápidamente esas capacidades cuando vuelvan al ejercicio. También, en sintonía con esto, puede que notes una disminución en la flexibilidad especialmente de tus caderas, tu torso y tu columna vertebral. Por ejemplo, si practicabas yoga o pilates, esas poses o esos ejercicios que hacías anteriormente te van a parecer un poco más complicados luego de tres semanas de pausa. Pero como te digo, paciencia, que todo se recupera. Veamos ahora qué pasa con las pausas más largas. Cuando dejamos de entrenar por más de cuatro semanas. Y ahí la cosa cambia. En concreto, este estudio demuestra que hacer una larga pausa en nuestra rutina de entrenamientos tiene efectos significativos sobre nuestro cuerpo. Y ahí volvemos a la métrica que vimos en el caso anterior de las pausas más cortas, el VO2 máximo, que aquí se puede reducir en hasta un 20%. Y atención, porque a partir de ese punto es posible que perdamos todos los beneficios que ganamos con nuestro entrenamiento aeróbico o nuestro entrenamiento de cardio, si así te gusta llamarlo. Y esto se debe principalmente a que el funcionamiento de todo nuestro sistema cardiorrespiratorio está volviendo lentamente al estado de antes de entrenar. Recordá que uno de los principios básicos del entrenamiento físico es el de la adaptación. Nuestro cuerpo se adapta a los estímulos que le vamos imponiendo. Se adapta no solamente al entrenamiento, sino también a la falta de entrenamiento. Y en este caso, cuando pasan más de cuatro semanas sin entrenar, volviendo al ejemplo de esa persona que corría 5 kilómetros en 22 minutos, Ahora, seguramente al intentar volver a correr ese mismo trayecto, va a necesitar 25 minutos o bastante más para hacerlo. Pero la velocidad y la resistencia no es lo único que se pierde. Veamos qué pasa en estas pausas largas con los músculos y la grasa. Y lo cierto es que la pérdida de músculo magro empieza lentamente. Es un proceso que se parece bastante al del envejecimiento. Tal vez viste recientemente un video que publicamos en este canal profundizando este tema. Si aún no lo viste, te recomiendo verlo. Te voy a dejar ese enlace en las tarjetas, aquí arriba a la derecha, y también debajo en el comentario destacado y en la descripción de este video para que vayas a verlo cuando termines este. Por otro lado, por lo que a fuerza se refiere, los estudios todavía no son del todo claros. Al momento, las investigaciones sugieren que la velocidad en la que perdemos fuerza depende principalmente de cuántos años o meses hayamos estado entrenando y de qué tipo de entrenamiento hayamos hecho, además, por supuesto, de nuestra edad. Por ejemplo, esta investigación estudió durante nueve semanas de entrenamiento de fuerza en máquina de extensión de rodillas a un grupo de jóvenes que antes no estaban entrenando y lograron así incrementar su fuerza, llevando su capacidad de levantar inicialmente 80 kilos hasta 100 kilos. Y 12 semanas después de dejar de entrenar, prácticamente no habían perdido esas capacidades. Aunque la investigación también encontró que 7 meses después de dejar los entrenamientos, esas capacidades en promedio habían bajado hasta los 90 kilos de peso. Y luego de ese periodo, al volver a entrenar, no tardaron mucho tiempo en volver a levantar los 100 kilos que habían logrado. Y esto tiene que ver principalmente con lo que hablamos minutos atrás, la memoria muscular. Ahora, ¿qué pasa con nuestra masa muscular? ¿Algo diferente a la fuerza? ¿Qué pasa con nuestro volumen luego de un periodo de más de 4 semanas sin entrenarla? Y aquí hay que aclarar dos cosas. La primera es que vas a notar una pérdida de masa muscular significativa. Y la segunda es que ese músculo que se pierde no se transforma en grasa. Eso es un mito. Aún así, este tipo de pausas largas puede revertir los efectos positivos en el metabolismo graso adquiridos durante el ejercicio. Y ahora, tal lo prometido, veamos qué podemos hacer para minimizar estos efectos negativos de un parate en nuestros entrenamientos. Si sos consciente de que por algún motivo no vas a poder mantener tu rutina de entrenamientos por un tiempo y no vas a poder volver pronto, no te desesperes. Podés probar con alguno de estos cuatro consejos que te voy a dar. El primero es que si vas a tomarte esa pausa por determinación propia, por ejemplo, porque vas a usar ese tiempo para viajar, para trabajar o para cualquier otra cosa de la vida, deberías considerar reducir tus entrenamientos en lugar de pausarlos por completo. Y para esto creo que el mejor consejo es, en estos periodos, centrarnos más en la intensidad, lo que te va a permitir mantener en gran parte tu nivel de entrenamiento, reduciendo tus sesiones hasta en un 50%, tanto en frecuencia, es decir, en la cantidad de días a la semana que entrenes, como en la duración de cada entrenamiento. Para esto hay muchas sesiones de entrenamientos cortos, que en cuestión de pocos minutos, 25-30 minutos, pueden ayudarte mucho. Y en este canal tenemos muchos videos publicados con ejemplos de estas sesiones. Pensá en entrenamientos en escaleras, pensá en entrenamientos intervalados, en series de velocidad, en cambios de ritmo o farlec, entrenamientos cortos y efectivos. Consejo número dos, si esa pausa que estás haciendo no es por una elección o por falta de tiempo, sino por una condición física, como por ejemplo una lesión, probá con los entrenamientos cruzados, es decir, con hacer otro tipo de actividades diferentes a tu deporte. Por ejemplo, fortalecimiento muscular. Y para esto es sumamente importante que te puedas adaptar a tu condición actual. Si tenés, por ejemplo, una lesión en un tobillo o en una pierna, muy posiblemente eso no te impida hacer fortalecimiento muscular en otras zonas del cuerpo, como en la zona media o en el tren superior. También dependiendo del tipo de lesión que tengas, podés centrarte en actividades que no tengan impacto, como por ejemplo la natación o el ciclismo, tanto en bicicleta fija como en exterior. En resumen, es importante que busques el entrenamiento cruzado que se adapte a tus necesidades y posibilidades de ese momento. Pero la idea es que no dejes de moverte, no dejes de entrenar por completo. Consejo número 3, comes suficientes proteínas. Esto te va a ayudar como mínimo a desacelerar el proceso de pérdida de masa muscular cuando no puedas entrenar de forma regular. Y consejo número 4, mira este canal. Aquí semana a semana permanentemente estamos publicando videos con el objetivo de ayudarte en tu condición física a llevar una vida físicamente activa y saludable. Si aún no te suscribiste, aprovecha, suscribite ahora. También déjale tu me gusta a este video que eso me ayuda un montón. Y si llegaste hasta acá, te pido también que dejes un comentario aquí debajo. Si ese comentario empieza con la palabra pausa, me voy a poner muy contento porque voy a saber que llegaste hasta acá. Abrazo The Finisher para todos. Nos vemos en el próximo video para el que falta poco tiempo.